El dragón de Komodo, la especie de lagarto más grande del mundo, es un depredador formidable y uno de los animales más peligrosos de la tierra, originario de unas pocas islas de Indonesia. Su tamaño impresionante y su comportamiento agresivo lo convierten en una criatura temida, tanto por los animales como por los humanos. Un adulto puede alcanzar hasta 3 metros de longitud y pesar más de 70 kilogramos, con dientes afilados y garras poderosas que utiliza para desgarrar a sus presas, sin embargo lo que realmente lo hace peligroso no es solo su tamaño o su fuerza física, sino una combinación de características biológicas únicas y su estrategia de caza. Y es que su método de caza es brutal, con un solo mordisco puede incapacitar a su presa, gracias a una combinación letal de bacterias y veneno en su saliva. Posee glándulas venenosas que liberan toxinas al morder, estas toxinas inducen un shock y reducen la presión sanguínea de la presa, causando una rápida pérdida de sangre que debilita y mata al animal. Pueden consumir hasta el 80% de su propio peso corporal en una sola comida, por lo tanto el dragón de komodo es una combinación letal de tamaño, fuerza, habilidades de caza sofisticadas y una biología única. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!